Bueno mis hermosas, me paré aquí para hablar un poquito con ustedes, mis bellas, porque yo quiero que se me vayan a confundir con los videos, porque gracias al Señor tenemos cosas nuevas en nuestras vidas, ustedes saben que nosotros la vida mía yo la comparto con ustedes, con todos ustedes, de cositas que me pasan a mí, pues en mi vida como cristiana, como ustedes no sé si se dieron cuenta, ya viene esta, tumbame la cámara, porque mírala, ay santo Señor, la gata, me cambié de iglesia mis hermosas, voy a empezar ya, ay, ay por Dios, me cambié de iglesia, ya no estoy yendo a la misma iglesia, ya estoy yendo a una iglesia por acá por mi casa, cerca, vienen y me recogen, vienen y nos dejan, las personas de la iglesia, no hay ni un dominicano ahí, todos son de El Salvador y Guatemala y Centroamérica, lamentablemente, una de las cosas que yo me iba a la iglesia, a la iglesia Albrón, era porque era una iglesia pues de dominicano y yo me sentía muy bien infamializado en esa iglesia y todo eso, pero lamentablemente, esa iglesia estaba demasiado lejos mis bellas, entonces yo no sé dónde pasaba yo más tiempo, si en el tren o en la iglesia, entonces eso no tiene ningún sentido, a veces nosotros mismos no como que nos atamos y nos envolvemos nosotros mismos, no sé, como que no tenemos el control, bájate de la cama, porque tú me vas a tomar la cama, si no te voy a sacar para afuera, y yo les voy a contar mis bellas, indiscutiblemente de las cosas que ustedes me digan, porque yo sé que esto va a traer mucha controversia, y de cierta manera yo las entiendo a ustedes, yo las entiendo a ustedes, porque uno no puede venir hoy diciendo una cosa y luego mañana viniendo diciendo otra, pero lamentablemente esta soy yo, así es que yo soy, para las que no sepan, de hecho voy a hacer una serie en mi canal de los malos comentarios, porque últimamente son muchos, y yo imagino que después de este video, pues serán muchísimos más, miren mis hermosas, yo he tomado una decisión, lamentablemente yo no puedo pasarme toda mi vida llorando, mira, yo te divertí, que te agate tremendo, yo no puedo pasarme todo el tiempo de mi vida llorando debajo de las sábanas, amargada, porque no puedo ser yo simplemente, porque no puedo ser yo, no, definitivamente, yo voy a ser ahora lo que yo soy, esto es lo que yo soy, voy a seguir poniéndome mi maquillaje, voy a seguir poniéndome mi ropa normal, y voy a seguir adorando a Cristo, como la persona en que yo soy, porque lamentablemente esa mujer que yo quiero tratar de ser, esa no soy yo, y eso me di cuenta, que al final lo que me estaba haciendo era alejándome de Dios, porque le digo que me estaba alejando de Dios, porque ya yo, por estar en mi amargura, lo que estaba todo el tiempo acostada, traumada, y me estaba alejando totalmente de Dios, entonces, empecé a orarle a Dios por dirección, a decirle, padre, toma en cuenta mi situación, por lo que yo estoy pasando, esto no soy yo, mi señor, definitivamente, yo quiero tratar de meterme en la cabeza de que tú te fijas en un maquillaje, o tú te fijas en una ropa de una persona, pero algo dentro de mí me dice que tú no andas mirando esas cosas, entonces yo estoy nadando contra la corriente, ¿qué he decidido? Pues un día me levanté, me fui a caminar, un día ya habían pasado unos días, unos días, yo había pasado por una iglesia, y la vi que está cerca de aquí, de mi casa, y yo dije, wow, mira esta iglesia, pero no me detuve a entrar ni nada, y dejé eso pasar así, el día viernes, cuando fuimos a la iglesia, el pastor dijo, los hermanos que se quieran bautizar, yo necesito hablar con ustedes, y yo, perfecto, ustedes saben que yo me quiero bautizar, es lo que yo más anhelo, bautizarme, porque ya en mi vida no es, voy a estar con Cristo por uno o dos meses, ya yo tengo en mi mente que Cristo va a estar en mi vida, para el resto de mi vida, ya yo se lo he dicho en otro video, hasta que yo me muera, o hasta que Él venga, esto va a ser mi vida, entonces pues yo me paro muy contenta y nos vamos para allá, para el cuartico, éramos muy poco, éramos como seis, como que era yo, éramos seis en total, el pastor empezó a hablar y a decir, no, el que se quiera bautizar, tiene que saber cuáles son las reglas de la iglesia, que las mujeres, hablo de los hombres, a los hombres nada más le dijo dos cosas, que no se puedan poner pantalones cortos y que tienen que estar afeitados y recortados, y bueno, él se centró más en la mujer, comenzó a decir, la mujer solamente se puede poner un anillo y un reloj, nada más, no pantalones, no pantalones, si tienen que ir al gimnasio, tienen que ir en falda, no pantalones, entonces yo estaba ahí, pues escuchando, y en una dice, él dice, entonces ustedes ya van a pertenecer, después que se bauticen, van a tener como los beneficios de la iglesia, la membresía, algo así, creo que Dios me recuerdo muy bien, y yo, nadie preguntó nada, yo me había prometido a mí misma, yo dije, yo venía con la mente mía, porque una vez como que se presienten las cosas, y yo dije, voy a tratar de no estar preguntando, porque la única que pregunta soy yo, yo soy demasiado bellas, y yo tenía eso en la mente, me voy a quedar callada, me voy a quedar callada, no voy a preguntar, no voy a preguntar, no voy a decir nada, incluso le había dicho hasta a Natacha, mis hermosas, pero yo no aguante, yo no aguante, digo, ¿y cuáles son los beneficios? le digo al pastor, me dice, el pastor se sonríe y me dice, la vida eterna, que más de ahí, como que que más de ahí yo quería, pero yo dentro de mí dije, pero yo la vida eterna la conseguí a través de Cristo, que fue el que murió por mí, por mis pecados, ¿no? Eso fue lo que yo pensé, pero yo no lo dije, gracias al Señor no lo dije en la iglesia, ok, perfecto, entonces entre los que estaban, estaban ahí hablando, porque ahora para septiembre van a bautizar, un grupo van a bautizar, entonces el pastor dijo, yo sé cuando una persona está preparada para bautizarse y cuando no, y yo sé que la hermana Mercedes no está preparada, me dijo a mí, yo fui la única que me dijo, yo sé que la hermana Mercedes no está preparada todavía para el bautizo, le digo así, veis, yo no le voy a negar a ustedes de que yo no me sentí, de que yo me sentí mal, porque ustedes saben que mi canal es mi vida, yo no voy a estar mintiéndome a mí misma, me sentí mal, dijo, ok, yo soy la única a quien él no va a bautizar, todas las semanas se quedaron ahí tranquilas, nadie dijo nada, nadie preguntó, todas las semanas tranquila, escuchando al pastor, pero yo no me quedé callada, ya se puede imaginar, y nada, yo salgo de ahí, yo salgo de esa iglesia y comencé a pensar dentro de mí, comencé a decir, padre, pero cómo, es que si yo no comparto algo, si yo no estoy de acuerdo con algo, cómo yo me voy a meter en eso, conscientemente sabiendo yo de que yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no hay quien me meta a mí en la cabeza que una religión tiene que ver con pantalones o con maquillaje o con falda, yo no, no, es que no me entra en la cabeza, porque yo me pongo a pensar, yo digo, ven acá, en China, en China hay muchos cristianos, pero esa gente vive en una vida normal, esa gente no se ponen, no se andan poniendo que si falda, ahí no se habla de nada de eso, muchos americanos que son cristianos, no andan hablando de esas cosas, lo único que yo veo con esas cosas son los hispanos, o esa vaina de que sí, que sí, yo dije, no señora, es que no, ¿sabes qué? yo voy a dar un cambio a todo esto, comencé, me bañé, me cambié, me arreglé, me puse mi maquillaje, me puse bien bonita, salí a la iglesia, donde yo les había comentado que yo había pasado anteriormente, hace un tiempo, salí a la iglesia y la iglesia trataban como limpiando, y yo entré y le dije, yo quería saber cuáles son los días que tienen culto y esas cosas, me dijeron, de hecho, hoy tenemos un culto, si usted quiere, venga, hermana, a la 8, me dice, si usted quiere, nosotros vamos y la recogemos, y la guagua de la iglesia va y la recoge y la lleva cuando se termine el culto, yo le dije, perfecto, le dejé mi dirección y todo, mi número de teléfono, efectivamente, faltando como 5 minutos para la 8, ya estaba la guagua ahí abajo, me fui yo sola, porque Muquera no quiso ir, aquí en la casa nadie quiso ir, Muquera estaba muy molesto conmigo, bastante molesto conmigo, porque él, él no compartía, bueno, pues lo mismo conmigo, y mis hermosuras, les cuento que, yo dije, no, me fui a la iglesia, oré, le pedí, padre, te quiero ver, para que tú me dirijas, señor, sobre esta iglesia que yo voy a conocer hoy, la iglesia muy bonita, como les cuento, no son nada, no hay, ahí no hay un dominicano, ni nada de eso, creo que sí que hay dominicano, pero como que, que uno, una creo que vi, o como dos, que parecen dominicanas, parecen, ni siquiera le he preguntado si son, y muy bonito el culto, el pastor es del Salvador, y tiene su esposa, la pastora, sus hijos, bueno, un poquito ya más adelante, yo le voy a estar grabando, pues entonces, les cuento que, cuando Muquera llegó, yo le comenté, le dije, bebé, ya, yo lo siento, pero yo no voy a volver más para esa iglesia, eso está demasiado lejos para allá, yo no le encuentro ningún sentido a eso, de que nosotros estemos viajando para allá, llegando aquí, mis bellas, miren, yo en ocasiones he llegado a las 3 de la mañana, aquí a la casa, hermosas, a veces jalando los niños, a la 1, a la 2 de la madrugada, porque tenemos que coger dos trenes y un bus, había una iglesia aquí, eso es estúpido, entonces yo dije, no, 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 espérate, esto no son cosas de que Dios quiera que yo esté en ese relajo, eso es uno que se empecina, uno se pone, se empecina uno mismo en que uno quiera hacer una cosa, y no, eso no tiene nada que ver, o sino que hay, como yo, que si vamos a la iglesia por los hermanos, uno no va a la iglesia por un hermano, uno va a la iglesia a buscar presencia de Dios, entonces, mis bellas, y era algo tan increíble como si a nosotros no estuvieran esperando en esa iglesia, yo luego el día sábado, yo me fui, yo, no, yo me fui el sábado, luego el otro día, el día domingo, había culto, pero en la mañana, ve, como siempre me llamaron, que iba a venir a recogerme, muy bien todo, a Moquera estaba bravísimo conmigo, porque quería ir a la iglesia de allá, porque él se sentía bien ahí, entonces, me reclamó, me dijo, como tú puedes ser así, me dijo, tú un día estás hablando una cosa, y luego otro día estás hablando otra, tú estabas hablando, de hecho hiciste un video que él lo vio, pero no me dijo nada, el video donde yo estaba llorando, él lo vio, pero no me dijo nada, y me dice, cómo puedes tú hacer eso, es estar jugando con Dios, y yo le dije, yo le dije, lo que pasa es que eso es lo que yo soy, yo soy una persona que yo, como yo me sienta bellas, yo le digo a ustedes, yo soy una persona que yo, no puedo ocultar mis sentimientos, ay, yo no puedo ellas, lamentablemente, yo no puedo, por eso que ustedes me ven, y ustedes mismos se dan cuenta y dicen, Mercedes, no eres tú, porque en el tiempo que nosotros tenemos, yo como blogger, ustedes han aprendido a conocerme, y me conocen en verdad, Mercedes, no, esa no eres tú, miras a ver lo que haces, porque esa no eres tú, te vemos muy mal, esa no eres tú, ustedes me conocen, es por eso ella, porque cuando yo quiero tratar de ser alguien que yo no soy, yo pierdo totalmente mi identidad, porque es que no soy yo, no soy, entonces, mujer me habló bien feo, me dijo, no, es que tú, no puedes estar haciendo eso, un día una cosa, otro día otra cosa, porque tú estás jugando con Dios, me dijo así, yo le dije, bueno, yo, con Dios tengo una relación, yo le cuento a él, de hecho, cuando yo tomé la decisión de cambiarme de iglesia, yo ya lo dije a él, padre, mira, esto no es lo que yo, lo que yo, no me siento bien aquí, no me siento bien, no creo que una persona, hoy en día, para ser cristiano, te pone demasiadas limitaciones, demasiadas reglas, y en la Biblia no está nada de eso, en la Biblia, Jesús no le andaba diciendo, miren, ustedes ven entonces de gente predicando, hablando de la mujer, que la mujer que se pone tal cosa, que la mujer no tiene que ponerse ropa de hombre o ropa de mujer, Jesús no anduvo diciéndole nada de eso a la gente, Jesús, la gente ha creado un evangelio, el hombre ha creado reglas, y cada día más son más reglas que te andan poniendo, y eso es lo que hace a ti que te aleja de los caminos de Dios, entonces, yo no estoy dispuesta a eso, yo voy a huir, a correr de las personas que me anden a mí poniéndome reglas a mí, para yo servir a Cristo, no, no, no más, yo no voy a seguir cayendo en esas cosas, llegamos a la iglesia, la secretaria tomó una parte, y la secretaria dijo, yo, hermano, si alguien se ofrece ayudarme, yo necesito a alguien que me ayude con las cosas de la iglesia, mi bella, yo me levanté y me alcé y levanté la mano, le dije, yo estoy dispuesta, yo estoy disponible para lo que ustedes necesiten, le dije, si quieren que limpie la iglesia, aquí yo estoy, si quieren que lo que sea, yo estoy aquí, pues ya yo estoy en la iglesia, con cargos en la iglesia, la hermana me jaló aparte, y me dijo, mira, hermana Mercedes, ya, lo que usted, usted es la encargada, me dijo, usted comience a ver lo que usted, lo que usted vea que en la iglesia hace falta, usted me lo hace saber a mí, y nosotros hablamos, y vemos a ver lo que se hace, la pastora me dijo, Mercedes, la pastora me dijo, yo limpio tal y tal día, si tú quieres venir para que me ayudes, digo, claro que sí, pastora, usted nomás me deja una, me llama, y aquí yo voy a estar, si me entienden, y ya formo parte de la iglesia, no me dijeron, no es que usted tiene que hacer esto, es que usted, miren, yo tengo una, bueno, el Forden que le enseñé, que fue de la iglesia que me dieron, eso es estúpido, tú quieres pertenecer a la iglesia, tú quieres crecer en los caminos de Cristo, tú quieres doctrinarte, pero de una vez vienen y te traen un reguero de reglas, tú tienes que hacer, que señores, Jesús no le dijo a nadie nada de esas cosas, hoy en día se paran la gente a predicar ahí, y yo no sé si están predicando o están criticando, eso puede ser criticar a una persona, se paran ahí a predicar, que los hermanos, que se visten así, que se visten, que hacen, miren, ahí no hay ninguna clase de enseñanza, no te, no, eso solamente es pararse a criticar, y después dicen que están predicando, no están predicando nada, usted está criticando al otro hermano, usted está criticando a su hermano, y más bien en la palabra dice, si usted ve a su hermano que está, jálelo y dígale, no que coja un micrófono y que se ponga a criticar a doquier, yo mis hermosas, voy a ser yo, como tal cual, como yo soy, me voy a poner mis pantalones, me voy a seguir maquillando, todo lo que yo soy, como yo soy así, yo voy a adorar a mi Dios, porque mi vida no es que hoy o mañana yo voy a servirle a Dios, yo voy a ser cristiana por un equitiempo, no, yo voy a ser cristiana para el reto de mi vida, y si esto va a pertenecer a mi vida, yo tengo que ser yo quien yo soy, yo no tengo que estar imitando a una cristiana poniéndome una falda que me tope al piso, y parecer una muerta así, no, eso no soy yo, lamentablemente, aplaudo a las hermanas que lo hacen, no me importa a las hermanas que hagan eso, bien por ellas, pero yo no soy así. A mi me gusta ponerme mi peluca, me voy a seguir poniéndome mi peluca, maquillándome, siendo como quien yo soy. ¿Por qué? Porque yo peco más tratando de ser quien yo no soy, ¿por qué? Porque me estoy mintiendo a mí, le estoy mintiendo a Dios, le estoy mintiendo a la sociedad. Lo estoy haciendo todavía peor. Entonces, ¿qué yo decido? Yo voy a ser quien yo soy, natural. Si a usted le gusta bien, y si a usted no le gusta, pues también. Lamentablemente este es mi canal, lamentablemente este es mi vida. Usted coge lo que le gusta y lo que no le gusta, lo desecha. El que se quiera desuscribirse, sé que muchos se han desuscríbase. El que se quiera quedar conmigo, pues quédese, se lo agradezco. Pero si usted no se siente bien, yo no obligo a nadie, porque a mí nadie me obligó a estar en los caminos de Cristo. A mí no vino nadie de afuera a decirme a mí, Mercedes, sígueme. No, Dios vino y trató conmigo personalmente. Y él sabía cómo yo era cuando él vino aquí. Y él a mí no me habló a mí de que tienes que dejar esto ni tienes que dejar lo otro. No, eso lo hizo ¿quién? La iglesia. La iglesia comienza a decirte a ti, si tú vas a servirle a Dios, tú tienes que dejar de usar esto, dejar de usar lo otro, dejar de usarlo. Entonces tú comienzas a sentirte culpable. Comienzas a querer pertenecer a una sociedad, a la mala. No, mis hermosas, no. Lo siento mucho. Le pido disculpas a todas las que se sientan, que digan que, bueno, pero Mercedes, una cosa a otra, bueno, yo lo siento, bellas puertas soy yo. Y no voy a seguir nadando contra la corriente. Así es que yo la dejo con este videíto. Ya tenemos una nueva iglesia. Pronto le voy a estar grabando. Estoy muy contenta. Los niños están muy contentos. Moquera no estaba muy contento. Pero ya gracias al Señor, él entendió. Y felices todos. Las amo a todas mis personas. Gracias. Gracias.